Hola, amigos. Bienvenido a mi canal de YouTube. ¿Por qué una ducha fría es más saludable que una ducha caliente? 6 innegables beneficios para la salud. Por supuesto, es mucho más agradable pararse bajo chorros de agua tibia y es mucho más cómodo salir del baño después de una ducha caliente. Pero el agua fría es más saludable para tu cuerpo. Lidiando con el estrés. El agua fría golpea el cuerpo, por lo que se libera adrenalina al mismo tiempo. Para mantener el equilibrio, el cuerpo también produce la hormona de la felicidad, las endorfinas. Le facilitará sobrellevar el estrés o el mal humor. Estimula tu metabolismo. Cuando el cuerpo se prueba con agua fría, inmediatamente comienza a regular su temperatura. Como resultado, el cuerpo comienza a quemar grasas y calorías más rápido, lo que contribuye a una pérdida de peso saludable. Fuerte inmunidad. Las personas que toman duchas frías a diario aumentan su recuento de glóbulos blancos a medida que el cuerpo intenta calentarse más rápido después de enfriarse. Estos glóbulos blancos ayudan a combatir los virus del resfriado activando el sistema inmunológico. Investigadores alemanes confirman que el baño accidental en agua fría causa estrés oxidativo, pero con el endurecimiento gradual se produce una adaptación a los oxidantes. Con el tiempo, esto conduce a un aumento de las funciones protectoras del cuerpo, y aquellos a quienes les gusta la natación en invierno dicen que se enferman con menos frecuencia. Relajación muscular. El agua fría después de un entrenamiento de fuerza intensa ayuda a restaurar los músculos para que no duelan durante los próximos dos o tres días. Este método es adecuado no solo para atletas profesionales, sino también para principiantes aficionados. Tome una ducha fría después de ir al gimnasio a hacer ejercicio en casa. Esto evitará el dolor muscular al día siguiente. Además, las bajas temperaturas aliviarán la inflamación al eliminar el exceso de ácido láctico, que se produce durante el ejercicio. Piel hermosa y cabello brillante. Aunque este hecho no ha sido probado científicamente, muchas personas afirman que las duchas frías tuvieron un efecto dramático en la piel y el cabello. El agua caliente elimina más grasa del cuerpo y la piel, por lo que se seca rápidamente. Pero no toda la grasa del cuerpo es mala, y una ducha fría dejará hilesa la buena. Al mismo tiempo, el agua fría mejora la circulación sanguínea, por lo que lucirá mucho más fresco justo después de la ducha. Más energía. Prueba una ducha fría por la mañana y notarás que tienes mucha más energía durante el día. Las personas experimentadas dicen que tal ducha vigoriza mucho mejor por la mañana que el café. Si has decidido practicar tratamientos de agua utilizando una ducha fría, no recurras inmediatamente a los extremos y lava tu cuerpo con agua fría. Empieza a bajar su temperatura poco a poco, para el cuerpo no vendrá como un shock, y al final te agradece por una excelente apariencia y una gran salud. Gracias por su tiempo y atención escuchándome. No olvide presionar el botón me gusta y suscribirse a nuestro canal. También puede hacer clic en el signo de campana para recibir información sobre nuevos vídeos. Que tengas un gran día.